Lo que te pedí perdón, los momentos buenos quedaron en el pasado porque enojada estás, un minuto de dolor si es que se sintió y vuelve rumbido en su mejor color Seguro de sentirme bien, he vuelto a ver a lo que puedo acceder, creciendo en ti puedo pensar que bueno que te quedé despertaré en la conducción, ser bonito y lindo saber que anoche también estuvimos juntos y los momentos que faltan, van a venir compañera, amiga, compromiso y más el respeto es lo primordial seguro de sentirme bien, he vuelto a ver a lo que puedo acceder, creciendo en ti puedo pensar que bueno que es que ayer desmantarán la noche yo, es lo lindo, es lo lindo sentados a la mesa juntos, brillando, brillando sentados a la mesa juntos, brillando